Cuba Información Contra 187, solo dos países votan cada año en Naciones Unidas en favor del bloqueo económico que hace la vida imposible a la población cubana, Estados Unidos e Israel. Los mismos ejecutores del exterminio de la población palestina en Gaza. Cuba y Palestina son dos pequeños pueblos bloqueados y agredidos por dos grandes enemigos de la paz, que utilizan el hambre como instrumento de guerra contra la población civil indefensa. Cuba sufre un bloqueo económico de más de 60 años, agravado por más de 200 medidas punitivas recientes. La Franja de Gaza no solo sufre desde hace 17 años el bloqueo a la entrada de suministros básicos, sino también una guerra de bombardeos sistemáticos sobre barrios de viviendas, hospitales o infraestructura. Cuba ha formado y sigue formando de manera gratuita a cientos de profesionales médicos de Palestina. Muchas de estas personas hoy resisten o mueren bajo las bombas sionistas con la complicidad de la clase política y los medios de Europa. El lobby sionista condiciona la política interna de Estados Unidos del mismo modo que lo hace la mafia cubanoamericana de Miami. Y, en este genocidio planificado, Washington actúa como el hermano mayor y protector de Tel Aviv en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso, hoy, la disyuntiva ética es así de simple y básica. ¿Solidaridad o exterminio? ¿O estás con Cuba y Palestina o estás con Estados Unidos e Israel?